La gente dice no queremos estos carabineros, los derechos humanos y en el fondo nadie se enoja si tú tienes un carabinero en la puerta de tu casa porque te sientes más seguro. Por lo tanto, hay una sensación de impunidad y eso es producto que el mismo sistema en algunas ocasiones lo ha dado. Mira, lo comento en este espacio, yo fui esposa carabinero durante 18 años de mi vida y a mí me tocó enterrar amigos, yo enterré amigos y ha sido bien doloroso porque cuando tú estás detrás y tú sabes que tu esposo va a salir a trabajar y tú no sabes si vuelve. Cuando tu esposo llega carabateado, escupido, golpeado, cuando tu esposo siente que el único espacio de confort que tiene es la familia porque ni su empleador lo protege, entonces estamos en un problema como país y eso es lo que también le pasa al funcionario hoy día porque queda sin trabajo, saca su arma en cualquier momento y queda sin trabajo.